¡Hola periquitas! Espero que estén súper bien. Hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, porque nos deja el cabello largo, brillante y con rizos hermosos. Si no les crece el cabello, van a ver como con este remedio sí comenzarán a ver resultados y dejarán de ser Dora la Exploradora. Pero recuerden que lo importante es la constancia. Si quieren saber todo con detalle, quédense a ver esta receta hasta el final. No olviden suscribirse a MarasaTusRizos, darle un like y compartir con sus seres queridos. Primero vamos a necesitar de zanahorias. En este caso yo compré zanahorias baby, por menos de un euro, ya que lo veo muy práctico porque están peladas. La zanahoria es un elemento fundamental para que nos crezca el cabello, ya que es rica en vitamina A, betacarotenos y ayuda a proteger el cabello de la oxidación. Añadiremos también media cebolla morada. El uso de la cebolla en nuestros remedios caseros nos evita el desprendimiento del cabello, la caída. Y gracias a sus sustancias azufradas, permite al cabello crecer sin hongos ni afecciones en el cuero cabelludo. Un huevo es el mejor remedio para tener un cabello nutrido y unos rizos marcados y sin fritz, ya que la proteína y vitaminas del mismo nos reparan el cabello en profundidad. Por último voy a añadir una cucharada de semillas de linaza molidas, para aportar omegas para el cabello y colágeno natural. Llevaremos toda esta mezcla a una batidora con un vaso de agua. Lo colaremos con un embudo o una tela o filtro, como prefieran. Y por último le añadiré dos cucharadas de uno de los mejores aceites del mundo mundial para rizadas, que es el aceite de karité. Pero si no lo tienen pueden poner otro aceite vegetal. Revolveremos todo bien. Finalmente lo pasaremos a un envase para su fácil aplicación. Este remedio es mejor conservarlo en nevera por el huevo. Yo recomiendo usarlo todo el mismo día justo antes de lavar el cabello. Empaparlo de este líquido y dejarlo actuar por una hora. Ya luego se podría retirar con abundante agua y lavar. Prueben este remedio si siguen como Dora y pasarán a ser Moana o Brave con sus hermosos rizos. Y en el jueguito del día de hoy, ¿qué muñeca les pareció más adorable? ¿La 1, la 2 o la 3? Déjenme saber en los comentarios. Suscríbanse, amarás a tus rizos. Comenten, compartan, like si les gustó y hasta muy pronto. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.